Gracias, 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 gracias De la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte No se te haría si tú quisieras volver Te quiero cada día más y no quiero pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más sin ti no puedo estar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Olvídate de aquel ayer Volvamos a empezar Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Te quiero cada día más y no puedo pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más sin ti no puedo estar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Que no debí marchar Te pido Que vuelvas A mí A mí A mí A mí A mí Gracias.